Vamos hacia nuestra querida ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Carlos Coria tiene el reporte de que se ha rescatado a 22 migrantes mexicanos y extranjeros que estaban cautivos en una vivienda. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días allá en Juárez. ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días. Así es, te comento, bueno, pues no es la primera vez y creo que no será la última que sucede este tipo de operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, acompañados obviamente de la Guardia Nacional. Este operativo de rescate se llevó a cabo en una vivienda en calles de la colonia Bellavista, precisamente en Ciudad Juárez. Agentes de grupos especiales fueron alertados por ciudadanos de que en esa vivienda se realizaban, pues al parecer, acciones criminales por los que denunciaron ante la policía y se realizó el operativo luego que un juez otorgó una orden de cateo en esa vivienda. Una vez que llegaron ahí los agentes policíacos a esta vivienda, pues en el interior se incautaron tres armas de fuego, tres pistolas, cuatro cargadores, once cartuchos útiles, veintiún equipos celulares y un automóvil Jeep Grand Cherokee de color negro, pues obviamente de los delincuentes que tenían secuestrados ahí a los migrantes, los cuales, pues desafortunadamente lograron huir, digo desafortunadamente porque después, cuando son llevados ante los jueces, pues los jueces finalmente también los dejan libres. Asimismo, Héctor, te digo que se resguardó para su traslado a estas veintidós personas, eran diez mujeres y doce hombres originarios de Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, México, El Salvador, Ecuador, Guatemala y Honduras. Y como bien te he comentado, bueno, pues no es la primera vez, en una ocasión fueron ciento treinta y tres migrantes que tenían en el interior de una vivienda también aquí en Ciudad Juárez, en una actividad que se ha hecho ya muy común para los delincuentes, secuestrar a los migrantes para pedir después, vía telefónica, un rescate a los familiares a los cuales contactan por vía celular. Este es el reporte que te tengo, Héctor. Gracias, Carlos. Muy buenos días en Juárez. Igualmente, Héctor. Un abrazo. Buenos días. Gracias. Gracias.